¡No, no! ¡No, no, no! ¡Yo, vamos! ¡Hacemos una foto, chicos! ¡Vale, acá, mirá! ¡Hacemos esto! ¡Eh, Carlos! ¡Carlo, ¿venías Carlos? ¡Ya me saqué o no se hace! ¡Vale a todos los hermanos! ¡Ahí está, ahí está! ¡ uses la pieza! ¡Hacemos con risa y queda maldita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquad así! para que voy a la pata yo ni la saludó a la pancita no, pero mirá a punto de la pata gracias, se quedó perdido se quedó gracias a punto de la pata a punto de la pata gracias 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 no me solé nada no me solé nada encima mismo entrabas así y entro así tirando la pata entonces entra así como que yo vio a nadie que no es bien me adecido me delprocesso me delprocesso tengo que no me서os 5 me voy a hacer ¿como has estado? ¿como has estado? me hasầy me literature mebur ¡Gracias!